No te puedes controlar Baby, yo te tengo en la casa Sé que esto está aquí que me ha dejado Que te llegue a algún lado, no sé Porque ahora te me niegas Yo sé lo que a ti te gusta porque te he probado Aunque no quieras terminar, te viene enamorado No te puedes controlar con lo bueno sobre ti Tu cuerpo me pide más un ratito y chiquitito No te puedes controlar con lo bueno sobre ti Tu cuerpo me pide más un ratito y chiquitito No te puedes controlar con lo bueno sobre ti Tu cuerpo me pide más un ratito y chiquitito No te puedes controlar con lo bueno sobre ti Tu cuerpo me pide más un ratito y chiquitito Mmm, kiwi Ya, 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 ya. No te puedes controlar cuando bailo sobre ti, tu cuerpo me pide más un ratito chiquichí. Ya, 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 ya.